¿Qué haces por aquí a estas horas? Perdón por venir sin avisar, pero me urgí hablar contigo a solas. ¿Podemos hablar sin que nos molesten? Claro. Ya todo el personal se fue. ¿No ves la hora? Dime, ¿qué se te ofrece? Bueno, pues aquí estamos arrancando el día. Ahorita me están poniendo el bigote y terminando de caracterizar para interpretar a Vicente. Y pues los espero que hoy me acompañen, un día con Enoch. Ahorita los veo en el set. ¿Vale? Continúa el día y miren, acércate para que veas las talegas llenas de monedas. Y todos aquí pura moneda vieja, puros doblones por si se les antoja, tenemos para dar y repartir. Son cosas que se sienten en futuro suegros. Desde el momento en que la vi, en el momento en que la escuché hablar, supe que ella era la madre de mis hijos. ¿Ya tienes el anillo de compromiso? Digo, porque mi hija siempre ha soñado con tener una gran boda, así con pompa, como son en la nobleza. Y así será. Los voy a sorprender con el anillo. Más o menos al día me cambio 12 veces para hacer 15 escenas en promedio. Y después de esta escena, cortamos a comer. ¿Cómo que rechazaste el anillo que te dio el marqués? ¿Pues qué tienes en la cabeza? Ay, papá, no le acepté el anillo porque no me quedó. ¿Cómo es posible que mi futuro esposo no conozca el tamaño de mis dedos? Ay, hija, ya cuando se casen, él conocerá la medida de tus dedos y te comprarán muchos anillos. Pero ahora te tienes que casar. No entiendes. Si Francisco de verdad me quiere, va a llegar con el anillo indicado. Hija, ¿cómo que rechazaste el anillo que te dio el marqués? Pues, ¿qué tienes en la cabeza? Ay, papá, no le acepté el anillo porque no me quedó. ¿Cómo es posible que mi futuro esposo no conozca el tamaño de mis dedos? Ay, hija, ya cuando se casen, él conocerá la medida de tus dedos y te comprarán muchos anillos. Pero ahora te tienes que casar. No entiendes. Si Francisco de verdad me quiere, va a llegar con el anillo indicado. O sea, que te importa más tu dinero que la felicidad de tu propia hija. ¿De verdad? ¡Puenza, papá! O sea, que te importa más tu dinero que la felicidad de tu propia hija. ¿De verdad? ¡Puenza, papá! Ha sido un día y un río. Porque ha sido un día muy largo. Vengo de otra locación, del otro extremo. Literalmente, del otro extremo de la ciudad. A otro estado. Estamos en el estado de México ahora. Y bueno, hoy vamos a grabar en esta maravillosa locación. Ahorita que yo me vaya, seguramente harán un paneo. Y verán lo que queda de una vieja hacienda. De las haciendas coloniales. Porque todo esto es un campo de cultivo. Y ahorita la ciudad se los tragó. Pero aún quedan vestigios. Vean qué bonita arquitectura. Aunque se ve enlamada por el tiempo. Pero es una arquitectura que está viva y presente. Bueno, ya regresamos del corte a comer. Y como terminé justamente en el despacho. Ahora me trasladaron. Estoy en la parte alta de la Ciudad de México. En el Ajusco, se llama. Que es la cadena montañosa que rodea el Valle de México. Y acá estamos grabando una nueva escena. En un antro. Con el personaje de Antonio. Nos vamos a reunir por primera vez. Y bueno, pues de aquí hasta que terminemos. Este set. Y luego lo que sigue. Pues justamente por eso. Es que necesitas de gente como yo. Que te respete. Que haga el trabajo sucio de tu organización. Son muy buenos. Adelante. Justamente por eso necesitas gente como yo. Que te respete. Que haga el trabajo sucio de tu organización. Te escucho. Mira, si me pagas bien, puedo poner este local a tu servicio. Hay que explicarle a la gente. Se dice arma caliente. Cuando el arma ya tiene el cartucho arriba. Y aunque sean de salva. Hay riesgo de quemaduras. Por eso se advierte a todo el mundo. Arma caliente. Para que sepan que no se acerquen. O hay que manipularla con cuidado. ¡Eh! ¿A dónde vas, maldita rata? ¿Eh? ¡Dale! ¡Sale por el dinero! No vayas por él. ¡No va a crecer! ¡Afómate! ¡Ven por el dinero! Bueno, ya es que aquí tiene el micrófono. Mi camerino. Cambiarme, vestirme de civil. Y chao, lindo. Gracias por acompañarme en este día con Enoch. Gracias. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. No sea excepción. Era falso. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.